Muy buenas y bienvenidas a mi canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vengo a haceros una review de la Vaporetta Comfort Day que podéis encontrar en Amazon. Es esta y vamos a verla al detalle. Vale, antes de nada debo decir que yo la tengo desde hace ya bastante tiempo, por lo menos, por lo menos un par de años. La he utilizado mil veces, así que os puedo contar con seguridad cómo va todo. Lo primero es pequeñita, ¿vale? Aquí podéis ver un poco el tamaño, mi mano es grande, pero bueno, os podéis hacer una idea del tamaño que tiene. Tiene una capacidad de 250 ml, que para mí nunca ha supuesto un problema, porque esto lo he utilizado para pequeños detalles, algo concreto, no para ponerme a limpiar algo así, digamos, en profundidad, toda la casa a la vez o algo así. Sino que a lo mejor, pues, en una de estas rutinas que tengo publicada, limpiaba el desagüe con la Vaporetta y me sobró agua. O también a veces la utilizo para desinfectar el baño. Como va con agua caliente, pues está bien para desinfectar sin necesidad de echar ningún producto químico fuerte, que yo normalmente no los tolero muy bien. Así que limpiar a vapor me va súper bien. Y para ese momentito de limpiar el servicio y tal, la verdad es que nunca he tenido problemas con la capacidad que tiene. Digo porque a veces cuando la enseño en otros vídeos, hay quien me ha comentado que se le gastaba el agua rápido y tiene que reponer porque tiene poca capacidad. En mi caso, como os digo, nunca tiene este problema. La he utilizado para tareas muy concretas, como desinfectar el baño, limpiar el desagüe, o también limpiar el colchón, algo así, que no he necesitado reponer, la verdad. Pero claro, si lo que queréis hacer es una limpieza a lo grande con la vaporeta, entonces sí, quizás se os quede pequeña. Para añadirle el agua, trae un embudo y un vasito medidor. Y el vasito tiene marcado las medidas de 75 mililitros y 175. Entonces, si queréis echarle los 250, echarías hasta 175 y luego hasta 75. Ahí tendríamos 250. Hay un detallito que se han pensado muy bien y es que, aunque se te pierda el embudo, igualmente puedes echar el agua sin problema, gracias a esta forma que tiene el vasito. Ahora voy a echarla sin el embudo y como veis, ningún problema. Vamos a esperar a que se caliente, que tarda unos minutitos, así que yo suelo hacer otra cosa mientras. Y ahora volvemos. Bien, hablemos de los accesorios que a veces también lo he sacado en algún vídeo y algunas que tenéis la vaporeta no sabíais para qué servía, así que vamos a verlo. Por un lado tenemos este, que yo lo suelo utilizar para espacios pequeñitos, como por ejemplo algún rincón al que no llego bien, o como hice para limpiar el desagüe, o también para el filito de algo, como la parte de abajo del servicio, o el filito de la puerta, para limpiar el marco de las ventanas, tanto arriba como los lados y abajo, o para las juntas de baldosa y de suelo. Luego tenemos este otro, que tiene un cepillito bastante duro, y este nos puede servir para manchas bastante duras, porque de verdad, es que no sé cómo enseñar que es muy duro, veis que ni siquiera se dobla, frota bastante fuerte. Entonces para frotar las juntas del suelo, por ejemplo, puede ir muy bien. O para alguna mancha que se haya hecho en el suelo, después de hacer alguna obra y tal, que se queda a veces un poco de cemento y cosas de este tipo, se puede ablandar bastante con esto y quitarlo con la ayuda de este cepillito. Yo la verdad es que este accesorio lo utilizo muy, muy, muy poquito, casi nada, porque tiene un sonido muy agudo cuando le pones esto. Es un sonido muy fuerte y muy agudo. Y quien me conoce sabe que yo soy sensible al sonido y a las luces un poco así brillantes y tal. Entonces a mí el sonido de este me molesta, no lo soporto. Puedo intentarlo, de hecho ahora os lo voy a enseñar y os voy a dejar el sonido tal cual para que podáis sentir como es. Avisaré antes para que estéis preparadas, no vaya a ser que tengáis auriculares o algo y sea demasiado fuerte, pero quiero enseñaros realmente como es porque de verdad yo no lo soporto. Lo he utilizado una vez que me ha hecho falta y he hecho el esfuerzo de utilizarlo, pero me molesta muchísimo. Tiene otro accesorio del que os voy a buscar la foto y la pondré por aquí porque ya no lo tengo, la verdad no sé dónde he ido a parar, entre obras y tal que he estado haciendo no lo encuentro y tampoco lo he hecho de menos. Porque ese accesorio no me ha gustado. Este accesorio sirve para limpiar sofá, colchones, cosas así. Y no me ha gustado porque tiene a los lados como unos picos que sobresalen y aunque le pongas luego la funda, la funda, que es como una galleta, es como microfibra. Aunque le pongas eso, el pico sigue siendo muy sobresaliente y un poco puntiagudo. Entonces, si no tienes cuidado, te puedes cargar el colchón sofá o lo que sea que estés limpiando de tela. Y en mi caso me hizo un pequeño agujerito en el colchón, así que desde entonces no lo he vuelto a usar. Y por último tenemos este accesorio, que es uno de mis preferidos junto con este. O sea, este y este son los que más uso y la verdad me encantan. Este tiene goma por aquí y nos sirve para limpiar los cristales. Es una pasada porque únicamente con el vapor y pasando esto se nos quedan los cristales relucientes. Y sabiendo todo esto, os cuento mi conclusión personal. Para el precio que tiene y el uso que se le da, ¿merece la pena comprarla o no? Bueno, repito, en mi opinión personal sí merece la pena. Porque sobre todo el accesorio este finito es muy útil para llegar a esos rinconcitos que normalmente no puedes llegar con tanta facilidad. Que incluso con un cepillito igual te puede costar. O también para reducir el uso de productos químicos. Que vale, todas más o menos utilizamos productos químicos. Algunas en más cantidad, algunas en menos, pero siempre se utiliza algo. Entonces, en mi caso creo que quiero reducirlo al mínimo posible, aunque nunca lo reducido del todo. Pero intento reducirlo al mínimo posible. Me va bien tener la vaporeta y poder limpiar con vapor y desinfectar de esa manera. Así que para el precio que tiene y el uso que le doy, sí creo que merece la pena la compra. Si acaso os interesa comprarla, dejaré el enlace abajo en la caja de descripción y en un comentario fijo. Que por cierto, a mí me lo regaló una buena amiga cuando estaba empezando en TikTok y hacía vídeos de limpieza. Todavía los hago, ¿vale? Pero en ese momento estaba empezando y tal. Y me venía muy bien tener la vaporeta. Así que ella me hizo este regalazo. Y listo, espero que esta opinión sincera sobre la vaporeta te sea útil. Que te haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!